Bueno gente, que estamos en un nuevo video para el canal Así que nada gente, este video Le copie la idea froseado que subió Así juego cuando no grabo Y que se escuche tipo los sounds Del mouse y del teclado Díganme si les gusta, si les gusta sigo subiendo esto no hay problema Así que nada gente, si quieren ver otro Estilo de este video vayan acá antes froseado Que él lo subió y nada gente, sin nada más que decir ¿Dónde está? Oscar, Oscar la concha de tu vieja Acá estás Oscar, vení por acá Oscar, ok, sin nada más que decir Gente, lo dejo con el video, no olviden darle like Suscribirse, comentar su parte favorita Y Oscar acá me dijo Oscar, perfecto, Oscar me dijo que Si llegamos a 1000 likes, subo la segunda parte Así que nada gente, los dejo Bueno gente, voy a hacer una intro rápida para que sepan Acá estamos haciendo un sorteo con Nico, Belt y Holly Y es que sí Que básicamente estamos sorteando 600 dólares en rango solamente Entre Holly y Belt Más 30 cuentas Full Access, dos capas de Octifine Y dos capas de Lunar Client Lo resto de todo lo voy a estar en directo Así que ya saben gente, tienen link del sorteo En la primera línea de descripción para poder participar Nos vemos, los quiero mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!